Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies, dos vídeo que en particular me gusta mucho hacer, me gusta mucho compartir justo el momento en que compramos una nueva planta, una nueva menta, en esta ocasión será de tenimenta, 100 caramelos, tenemos 373 caramelos, por suerte no os lo podemos permitir, plantas ventas, que sabéis que son de edición limitada, que solo duran 30 días para ser compradas, así que nos tenemos que dar prisa antes de que se nos pase el tiempo. Primero ya lo sabéis, haremos una parte teórica y otra parte de práctica de tenimenta, que por cierto también es la planta de la semana del modo batallas, así que mañana jueves, no te llamáis, como cada jueves tendremos el mazo aquí en el canal, de tenimenta, que de paso lo utilizaremos, lo probaremos antes de llegar al modo batallas, en las misiones del tronco del viaje, así que si queréis me podéis acompañar, vamos a gastar 100 caramelos, que ojo, cuestan mucho de conseguir, muchísimo, pero para algo son, no para gastarlos, así que ahí lo tenemos, tenemos a detenimenta, tenemos a todas las mentas compradas hasta el momento, cuatro mentas, no está nada mal, plantas para, no, ojo que digo cuatro, uff, perdonadme son altas horas de la noche, tenemos cinco, se me pasa, me miraba, quitaba una de la lista, cinco mentas, tenemos cinco mentas, y vamos como digo a repasar las características de esta menta, que como todas las otras cuesta cero solecillos, tiene tiempo de recarga de 85 segundos, las otras lo repasamos, tiene todas 85, duración aquí, ojo, aquí dura más, vemos 10 segundos de tenimenta, filamenta, duración 6, duración 8, reforzamenta, armamenta, duración 6, y bombamenta, duración 6, detenimenta, en esto, las gana a todas, 10, 10 segundos, aturdir, cuatro, que me imagino, que aturde a cuatro zombies, así que vamos a leer un poquito la descripción, detenimenta, aturde a todos los zombies, a todos los zombies del mapa y proporciona una mejora temporal a todas las plantas de la familia detenimenta, plantas de la familia de detenimenta, trebolador, come piedras, uracol, bueno, uracol, planta premium, nenúfar, tampoco nos servirá, magnetoseta, esta nos puede servir, nos habría servido mucho de ayuda en la anterior semana, lanza savia, frijuelle, paralia, te voy a aturdidora y tomillo tiempillo, que son plantas, bueno, especificas de un mundo, así que de volta casete de neón, así que poquito nos servirá, ahí, tranquilidad, dice detenimenta, no hay razón por la que ir siempre con prisas, el movimiento está totalmente sobrevalorado, vale, ahí con pausa, menta con pausa, y es que acompaña, potencia a todas las plantas que nos permiten ganar tiempo, así que vamos a ver, vamos a ver, repasar, sabéis, las características de cada planta de la familia, vamos encima al simbolito, que veis que cada planta ya tiene un simbolito, ojo al dato, todas las plantas ya tienen simbolitos, aunque no hayan salido mentas de su familia, me imagino que próximamente saldrán, por ejemplo, come piedras, vamos al simbolito de la familia, y pasa, ojo, bueno, dureza, bueno, si, la pueden comer las plantas, hay los zombies, de 500 a 1400, y especial velocidad de consumo, me imagino que aumentaba más rápido, aunque no, aunque no se rellene la barra, pero me imagino que irá más rápido, así que interesante, muy bien, vamos a por el frijuelle, que lo tenemos ahí, también, con el especial de familia, pasa, de tiempo de recuperación, vale, o sea, cuando está dormido, tarda 9 segundos en recuperarse, y será solo 1 segundo, o sea, pim pam, pim pam, pim pam, todos hacia atrás, muy bien, y empujar, me imagino que empujará más zombies, quizás, no vemos que se rellene, bueno, pues, el tiempo de recuperación, me parece muy bien, esta mejora, vamos a ver, que no se nos pase ninguna planta por alto, trebolador, ojo, planta muy importante, aunque nos la limitan en el modo batallas, bueno, aquí, ¿para qué? Si no nos ponen el símbolo de la familia, aquí nos están timando, me ponen trebolador, pero ¿para qué? ¿para qué? Si no nos dejan utilizar el tiempo de familia, la pestaña de familia, bueno, yo me imagino, no sé, es que si no ponen nada, significa que no la mejoran en nada, esto es un timo, entonces, que no me la pongan ahí, en la familia, pobrecillo trebolador, hasta para eso, hasta para eso, la marginan, tío, muy mal, eh, muy mal, muy mal, eh, tío, muy mal, eso me da rabia, tío, trebolador, que te la limiten en el modo batallas, y que encima, te pongan una menta, que en teoría, te mejora el trebolador, y no la mejora, nos vacilan, mal, vamos a por magnetoseta, que esta sí sale de la pestaña de familia, vamos a ver, vale, destruir objetos, y alcance varias líneas, me imagino que, me imagino que quita más cubos, y que tendrá más radio de acción, en teoría, según esto, que no especifican muy bien, como irá, pero en teoría tiene que ser esto, vamos a por huracol, vale, tenemos las semillas para mejorar, pero vamos a hacer, bueno, duración del suplido, aunque no cambies, era mayor, me imagino, y especial, refrescar, yo me imagino que, durará más, afectará más zombies, bien, no lo especifican, pero en teoría, tiene que ser esto, ojo, llega cebolla aturdidora, aquí espero que, me la mejoren, a ver, vamos allá, no me la dejan, que me están contando, tío, no me dejan, tío, no, 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 no funciona la pestaña, que me están contando, tío, no me dejan, tío, no, no, nos están vacilando de una manera, pero muy, muy grande, tío, no, bueno, claro, es que no me deja, porque no hay la pestañita, es que no te mejora, te voy a aturdidora, y trebolador, directamente te pone, aquí te pone la pestañita, como diciendo, te lo vamos a mejorar, pero te vas a quedar con las ganas, o sea, te vacilamos, de nuevo, así no, así no, por este camino no, a ver, para Aria, por favor, para Aria así, tiene el tic, para Aria, atención, especial de tener, yo me imagino que, afectará más, más, bueno, es que daño de, el afecto es 3x3, ralentizará más tiempo, me imagino, es que no lo sé, es que lo ponen muy mal, ahí, las especificaciones, si es que no te vacilan, y, vale, yo diría que no nos dejamos ninguna, a ver, si lo hacemos, trebolador, come piedras, huracol, nenúfar, ojo, marquitoseta, lanzasavia, frijuelle, paralia, cebolla, vale, tomillo, tempillo, tempillo, hostia, yo me he dejado la mitad de plantas, tío, bueno, los utilizo, vale, tomillo, tempillo, pa' qué, pa' qué, nenúfar, si es que tampoco nos lo dejan, vale, me lo he saltado porque no había el símbolo, nenúfar, pa' qué, también, yo no sé pa' qué ponen esas cosas, si al final no se utilizan, lanzasavia debe estar ahí marginada, como no la tenemos, y tampoco la veo, es que para las plantas premium, tío, soy muy ciego, y de seguro que me lo he pasado yo, eh, de segurísimo, pero no la veo, mira, soy así de ciego, vamos a ver, eh, dios mío, tío, hasta me da vergüenza no verla, y mira que hay plantas, madre mía, tío, ahora, en vuestras casas deberéis estar diciendo, que la he visto, ¿cómo es que no la ves? Pues sinceramente, yo no la, no la estoy viendo, tío, o la tengo comprada, es que no la tengo yo, lanzasavia, madre mía, no la veo, tío, voy a hacer, es que, hostia, ahora estoy quedando, pero absolutamente mal, voy a ir casilla por casilla, vale, aquí no la tengo, aquí tampoco, madre mía, tío, ¿dónde está, tío? No la, no, no la veo, eh, es que tampoco veo, a chile fantasma, ni si ahora que me fijo, esas plantas tampoco las veo, ¿verdad? Pero hay plantas que no están aquí en el almanaque, ¿verdad? El chile, yo no me había fijado nunca, ¿cómo es que? Ah no, sí, chile fantasma, pues está aquí escondida, no, no me hagáis caso, no lo sé, no sé dónde está, bueno, el caso, dejamos el lanzasavia, plantas que en teoría se ven mejoradas, tomillo, tiempillo, trebolador, que en teoría se tiene que mejorar, no recibe mejorar, nenúfar tampoco, así que ahora no nos queda otra que ir al tronco del viaje, que sabéis que cada semana, cada mes cuando aparece una nueva menta, salen las misiones para utilizar a estas mentas, así que no hay lugar mejor que demostrar de que es capaz esta nueva menta de tenimenta en el campo de batalla, así que vamos para allá. Bueno, ya estamos en el tronco del viaje, tenemos, bueno, nos quedan poco más de 14 días para probar a detenimenta, por suerte, hemos comprado detenimenta antes de que se termine el tiempo, si no, adiós muy buenas, prueba las mejoras ralentizadoras de detenimenta y gana premios mientras lo haces, como recompensa dos caramelitos que siempre vienen bien, y no sé si automáticamente después de terminar esta misión de detenimenta sale detenimenta mejorado, veremos, así que vamos a jugar, vamos a poner en práctica, utilizar por primera vez a esta menta, a ver, a ver de qué son capaces, ojo que viene Penny, las mentas poderosas son plantas fuertes que puedes conseguir en batalla, lo sé Penny, proporciona una gran mejora a las plantas de su familia, la familia detenimenta se compone de plantas que ralentizan y frenan, muy bien, plantas defensivas para ganar tiempo, vienen los pringuellos de turno, hemos acelbolla aturdidona, lanzáis antes, vale, para Alia, me reservo las plantas, vale, vamos a poner ahí, me suelgo las plantas para cuando salga la menta, vaya, ya me está, vale, este lo tenemos que esperar, vale, ahora me viene, detenimenta, come piedra, rápido, a ver, vale, las paraliza, eso es lo bueno, muy bien, y potencia, rápido, estamos, guau, qué rápido come, ojo, ojo, madre mía, madre mía, madre mía, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, Ojo, cebolla aturdidora Madre mía, madre mía, madre mía ¡Oh! Cebolla aturdidora Vale, detrimenta, rápido Muy bien, vamos a quitar aquí ¿Activamos más lanzanizantes o qué pasa aquí, tío? Cebolla aturdidora, rápido Muy bien, lanzanizantes, perfecto Venga, 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 venga Cebolla aturdidora, estamos Perfecto, rápido, detrimenta, detrimenta, detrimenta Detrimenta, lanzanizantes, lanzanizantes Ojo, ojo, ojo Madre mía, madre mía, madre mía ¿Y eso que tenemos a detrimenta? Madre mía, chunguísima esta misión Madre mía, me están Coloreando la cara, tío Vale, vamos a parar Vamos a poner aquí Quítame un poquito Voy a poner aquí Paralia Lo tenemos Uf, ese tiene nutrientes Vamos a ponerle ahí Vale, vamos a utilizar A detenimenta, perfecto Vamos a quitar ahí, vamos a poner esta ahí Es que no me salían lanzarizantes, tío Oh, qué grande Paralia Qué grande Paralia Los hecha hacia atrás, madre mía Madre mía Con detenimenta, eso me gusta Eso me gusta Vale, tenemos otra detenimenta Vale Ahora las potencias Vamos a utilizar ahí Cebolla de Tordidora Bien, que los intoxica Les quita un poquito de daño Venga, moneditas Vamos a utilizar ahí Espectacular Cómo mejoran Cómo mejoran con detenimenta Sobre todo me ha gustado Lo de Paralia Ahora ya se ha terminado el efecto Que es como Vamos a ralentizar este Vamos a utilizar nutrientes Que se me está Molestando bastante Pues es detenimenta Utilizando a Paralia Es como si A ver si se caen estos Pesaditos Es que creo como a nivel 5 Paralia hace lo mismo Los hecha hacia atrás Pues eso diría Diría Ojo no me hagáis caso Vamos a poner aquí Ayuda Porque si no La vamos a dañar otra vez Perfecto Ahora sí Misión de planta Premium De utilizar a detenimenta Superado Uff Pues ojo ¿Y qué pasa aquí? Que se me queda este Ahora Que no quería caer Eso Madre mía Cómo está el juego No soy yo el único Que está mal hoy Madre mía Bien Pues Creo que ha hecho el mismo efecto Yo no tengo Paralia Para que me lance Los zombies hacia arriba Así que Eso Eso lo hemos descubierto Interesante Como en piedras va muy rápido Cebolla aturdidora Intoxica A los zombies Ahí lo tenemos Dos caramelitos Que nos llevamos Para casita Pues interesante Vamos a ver Vale Vamos al tronco del viaje Batalla Detenimenta mejorada Vale Lo que quería Vamos a probar Detenimenta mejorada Prueba las mejoras En defensa Detenimenta mejorada Y gana Mientras Mentas Mientras lo haces Pues vamos allá Espero que me salgan Lanzáis antes A lo que sea Plantas ofensivas A la de allá Porque si no Esto es complicadísimo Y perderemos Cortadoras Las mentas poderosas Se pueden subir De nivel Con las mentas Que obtienes en batallazo Las mentas poderosas Con un nivel Aumentado Duran más Tienen efectos Más poderosos Y pueden plantarse Con mayor frecuencia Míralo Si míralo Pero si está a nivel 10 Pues se va a notar El cambio Y ojo Que aquí vienen Fomis distintos Magneto Z Aparece Ojo Más magneto Z Vale Para los del Cubo en la cabeza Vale Vamos a poner esto aquí Bueno Vamos a reventar esta Tenemos Uracol También Vale Si me vienen Voy a esperar Voy a poner este aquí No Este aquí Mejor Que no me reviente La magneto Z Si no La vamos a liar Venga A ver Necesitamos más Ponemos aquí Esta Ya la voy a apagar Porque me está tocando Lo que no suena Vale Tenemos problemas Que lo sepáis Tenemos muchos problemas A ver si me salen repetidoras Vale Detrimenta Ahí estamos Los paramos a todos Venga Venga Más magneto Z Más magneto Z Bien Estas Estos Los tendremos que echar Hacia atrás Bien Ojo Repetidoras Perfecto Vamos a poner repetidor aquí Rápido 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 Muy bien Muy bien Necesitamos más magneto Z Aunque creo que Vamos a sufrir Vamos a poner aquí Perfecto 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 Bien 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 Ahora están saliendo Las repetidoras Me reservo Ahí lo ponemos también Me reservo La cebolla aturdidora Por si las moscas Moneditas Madre mía Venga Ahora vamos a ver El poder de detenimenta Bueno Sí Ahora 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 van rápido Ahora van muy rápido Las magnetos Z Vamos a echar Hacia atrás A estos Se nota un montón Con la magnetos Z Se nota un montonazo Con la magnetos Z Bien Vamos Uy Tendremos que haber utilizado Ahora Detenimenta con la cebolla aturdidora Que quiero ver Mejorada Ahí estamos A ver Que hace Bueno Me imagino Bueno Es que Es que el combo Con magnetos Z Y Cebolla aturdidora Es espectacular Lo habéis visto Bueno Tiempo de mejora Sobre todo A nivel 10 Me imagino que se puede plantar Mucho más rápido Como han dicho La verdad Si se combina bien Ojo Ojo Y voy a hacer Mi clasificación Particular De mentas Yo creo que es una menta Muy Muy complicada De utilizar No os voy a engañar Pero que puede ser muy útil Si se utiliza bien Ojo Vamos a ver Misión terminada Voy a conseguir Los caramelitos Ahí lo tenemos Perfecto Tres caramelos Que nos llevamos Para casita Y ahora vamos a hacer La clasificación En particular Personal Siempre Ojo A ver Vamos al sitio De las mentas Y vamos a ello Yo sabéis Que tengo una predilección Con Reforza Menta Siempre De momento En primera posición Sobre todo Porque Tiene el poder De los nutrientes Con las plantas defensivas Y echa hacia atrás A los zombies Con el poder De trebolador Si se puede utilizar Es mortal Es oprimida En la posición Segunda Aún pondría Al menos para mi ojo Bomba menta Y Y ahí viene El dilema Ahí viene El dilema Detenimenta Y armamenta Armamenta Es una planta Más Ofensiva Por así decirlo Ya lo veis Además de que Lanza Proyectiles Que entorpecen A los zombies Atordidores Por si fuera Una especie De Detenimenta En ese sentido Y Mejora Las plantas Ofensivas Que atacan Coltapulta Cocañón Lanzamaíz Melompulta Con mucho Mucho daño Detenimenta Es todo lo contrario Es una planta Dura más Pero Es una planta Defensiva Yo la pondría A la par Es que son Plantas Diferentes Pero la pondría A la par Con Armamenta En tercera posición Es más difícil De dominar Pero Magneto Z Sobre todo En la semana pasada En los zombies Que tiene el cubo De la cabeza Si se les quita Rápidamente Tan rápido Cuando vienen Oleadas grandes Cuando se les quita El cubo de la cabeza Muy muy rápido O sobre todo Te vaya aturdidora Que Les manche la cara O compararle Que lo habéis visto Que los lanza Hacia afuera Con la mejora De detenimenta Difícil de utilizar Pero lo pondría Empatado Con Armamenta Y ya En última posición Lógicamente Filamenta Que las plantas Eléctricas No es que vayan Demasiado bien Plantas eléctricas Que lo habéis visto No utilizamos Demasiado Y también Ahí Que no nos sirve Tanto de ayuda Pero Esa es mi clasificación Siempre en los comentarios Podéis dejar Vuestra clasificación Personal Si estáis de acuerdo Si no estáis de acuerdo Porque preferís Una menta Porque preferís Las otras Tenemos que practicar Mucho Jueves Mañana Tendremos el mazo Fuera de cámara Así de Practicando un poquito A ver Que plantas Con esto de fortalezas Y debilidades Que plantas Si las descubro Son más o menos débiles En los comentarios También podéis dejar Que plantas Que grupo De que familia Mejor dicho Es más efectiva Esta semana Y cual es inmune Que familia No sirve para nada Contra los zombies O sea Que no causan Nada de daño Eso también Agradecería Ya que Cada semana Va variando Por lo que veo Los efectos De cada grupo De plantas Así que nada Opinión personal De tenimenta Particular Menta Difícil De dominar Pero Me gusta Me gusta Yo siempre digo Si se hace falta Comprar o no Si queréis tener Todas las plantas Del juego Tenéis que comprarla Si Tienes los caramelos Justos Si estáis esperando Alguna planta U otra Aquí ya Depende de vuestra Estrategia Si Utilizáis plantas Defensivas Esta os vendrá Fenomenal Como si fuera Reforza menta Pues Os gustará Así que eso Ya lo dejo A gustos Pero la mínima Que queráis tener Todas las mentas Pues Sin dudarlo Lógicamente Así que Como digo Gracias por estar Al otro lado De la pantalla Gracias Por acompañarme Un día más Y si queréis ver Más mentas Más mazos Y más batallas Contra los zombies Nos seguimos viendo Por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Cuidaros Adiós